Bueno, estamos aquí con la china. Seguí en un video donde tenía hambre y comía algo allá y hasta la china. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Pero bueno, ese es el tema. El tema es que ando panzón. ¿Por qué? Porque comí mucho. Dicen que los que manejan trailers, camiones, carros, todo, se ponen panzón. Es como gato, mirad. Ya le queda chiquita la playera. ¿A dónde? Él me la mete. Mira, pelusa la tiene. Ah, vaya, mira, pelusa, ese lobo. ¿Cómo que me la metí? ¿Este lobo cómo te lleva a ganar ese gato? ¿Qué rato vos? Que te tira en directo. Este tira en directo. Eso te está diciendo como quien dice, carros, todo. Es un gato. ¡Paruñame! ¡Paruñame! Déjame cicatrices. ¡Ay! 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 ¡Ya ves! Así voy a decir yo. ¿Quién termina bien? Un gato. Yo solo voy a saber quién es el gato. ¡Vaya! ¡Va! Bueno, dejemos los huecados porque se ve mucho bueno. Dijo la chenta huecada. Así la chenta. Bueno muchachos, miren ustedes. Yo pido una opinión sobre el caso de la Chil. La Chima ya les comentó acerca de su caso, de su situación económica. Entonces, se me hace un poco a mí complicado estar haciendo estos videos porque no debo, no debo, no debío, no debo hacer, no sé cómo joder la palabra correcta, hacerlo. Por respeto, ¿verdad? Pero por otra parte pues, también yo dije, bueno, yo sé que las personas me van a entender en este caso. Miren pues. La Chima falló. Exactamente. ¿Cómo fue? No sé. Ella sabrá. Yo, sí, como dijo Brian allá, que más o menos los que son de México o los que estuvieron en contra de ella, que le hicieran una penitencia a la China. ¿Qué penitencia quieren que haga la China? Pues, no sabemos. Entonces, díganme ustedes, si quieren ver a la China como una penitencia, pues, pues, ni modo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Porque, aunque no sé si nos va a causar gracia o desgracia, no sé, pero, digan ustedes, ¿qué se puede hacer? Pues, fíjate, Roma, de que un suscriptor mandó un mensaje que dijo que le pusieran eso a la China, pero que la vistieran de charro y que llevara una bandera y que dijera ella allá, por ejemplo, de la nueva, que grite ella, viva México, viva México, viva México. Así. Y que agarre la bandera, así, y es la penitencia que ella puede hacer allá allá. Pero, vaya, esa persona, esa persona, vean por acá, está haciendo una portada. Este, una pregunta. Pero la persona que te lo dijo, ¿es mexicano o es mexicano? Porque, ¿sabes por qué? Porque, como recordar que, tal vez, tal vez te lo está diciendo un salvadoreño, o un guatemalteco, otro país, ¿va? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo que también un mexicano. ¿Sabes por qué? Porque, después van a decir, ay, los tribunanos están en su país, eso no. Van a empezar a decir. Vamos a esperar que lo que dicen mejor. Ajá. Ajá. Esperar los comentarios del público mexicano. Ajá, que ellos digan mejor. Que solo los mexicanos, este, opinen sobre este tema, no más. Porque, tal vez, tal vez, este, eh, pues no sé. Y yo he visto, así como hizo en el programa ese de, de, ¿cómo se llama este? De, de, de Sal el Pazón Germán. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Eh, Sal el Pazón Germán. Vecino, ¿no? No, vecino, ¿no? No, vecino, ¿no? Son guapos. No, no, esos no son guapos. ¿Cómo se llama este programa de Sal el Pazón Germán? No me acuerdo. Germán el Pazón. Sí, el que usa, sí. Ajá. ¿Cómo se llama? No se fue lo que se llama, ¿no? No, no son vecinos. ¿Son vecinos? No. No, esos son los vecinos. Son vecinos, sí, son vecinos. Ahí se llama. Vaya. Entonces, mira, pues ves que el, el, el Germán está en contra del... Es como los rojos y los cremas, o sea, en una calle en México. Entonces, este, como el otro, el otro como que perdió, tiene que estar... En México hay dos, hay como dos partidos, creo yo. Los dos equipos que son los más grandes de allá. De allá. Como ver aquí los cremas y los rojos, como se llama. Ajá, ajá. Ajá. Allá está ese... Y como Germán le va a un equipo y el otro le va a otro equipo. Entonces, como el otro perdió, tuvo que vestirse de la camisa de la, a la América. Sí, de la América. No sé cómo es la América y no sé cuáles dos equipos están ahí. Pero el otro tuvo que salir con una cosa aquí, como diciendo... O sea, es como si... Es como si miras lo que está diciendo Oren, que dijo el... Ajá, la penitencia que murieron. Una penitencia. Ajá, ajá. Porque por ejemplo, es como que el chino sea rojo. Porque allá se dicen de charro. Ajá. De charro, sombrero y todas las cosas, vamos. Y... Y viene entonces la China, ya con su... Con la bandera de México empieza a gritar así, Viva México, Viva México. Y la gente aquí en la Nueva se la va a acabar viendo. Y dice que no te enteras. ¿Y esa qué onda? ¿Por qué anda gritando así en la Nueva? Sí, pues. Viva México. Así quiere... Así me dijo. Es suscriptor. Yo voy a buscar el número porque empieza con 502. Pues allá vestila como que fuera una mexicana. Ajá. Y que caiga la bandera de México. De México. Como que dice que es mexicana por lo que ella hizo. Sí, sí. Le da una disculpa ahí al país, ¿verdad? Y vamos a gritarlo. Viva México. ¿Cómo se grita la sabe? ¿Va? ¡Que viva México! Y su grita le sabe. Ah, pero como dijo Roma. No vaya a ser de que después digan que también nos estamos juntando. Sí, pues. Mejor que ellos digan. Mejor que en esos puntos de vista y opinión. Porque la China grita, muchachos. Es un ejemplo nada más de un suscriptor. Pero si alguien más... O sea, si tienen otro tipo de opinión y otra idea, pues... Sí. Sí, pues también que lo comente más. Y entonces se le pone esa penitencia. O puede que sea otra que no sea nada que ver con eso. Sí. O sea, que no sea con la bandera de México. No, depende de los comentarios, sí. Es cierto. Bueno, entonces eso es lo que yo... Lo que yo propongo, pues. En que la gente nos diga... ¿Qué podemos hacer? Por la China. Aunque sea para que se rían más ustedes, porque... Ustedes se van a divertir viendo la China haciendo locura. Bueno, yo no, pero ella. Así que... Hay que respetar a los patrias, a las banderas. Las patrias. Todo eso, porque si no... A los países nos van a poner penitencia. Sí. Sí. A ver. Entonces... Envían ustedes ahí en los comentarios qué podemos hacer. Tal vez nos dan otra idea diferente, ya no sé. Ajá. ¿Qué opinan ahí las personas en los comentarios? ¿Y esas le dicen al calzón a la calle? ¿Qué hacen? No importa. La China lo hace. El calzón. Sí. Ya quieren regresar otra vez. No importa. No hombre, tal vez aquí dice así, pero ya viendo la realidad no lo hace. No hago como es. La necesidad de Roma no lo hace. Ah, bien. Lo hace. La encontramos allá que le estaba prestando dinero en tu parque. Me prestó. Sí. En el parque. Estoy huyendo loco, Roma me juega ahí. Voy a ver si... En el parque. El problema es que ella tiene sus hijas, y quieras que no, pues los hijos siempre piden. Sí. O sea, y ella tiene que llevar el pan todos los días a su casa. Ajá. Entonces... A ver, así como ahorita que no se encuentra sin trabajo, pues para ella es difícil y todo eso. A veces uno hace cosas por sus hijos. Ella hace pendejadas, digo, ¿qué va? Pero para poder llevarle uno sustento a su familia. ¿Y a los payasos que están ahí en el semáforo? Sí. Hacen otras cosas para que ellos puedan ganar su dinero, ¿eh? Bueno muchachos, entonces al pueblo mexicano que fueron los ofendidos. Por esta razón. Deben su opinión. ¿O qué creen ustedes que con hacerle cualquier penitencia, pues, le podrían dar una oportunidad? Oportunidad en el sentido de que tal vez la van a tolerar, viéndola ella, ¿no? Tal vez van a decir, ah, está bueno, todos vamos a tocarle pues China, todos tenemos errores. Y la próxima vez, fíjate bien donde pisas, ¿verdad? Entonces China la ha tenido de una vez, ¿verdad? Que la próxima vez hay que ver donde uno pone el pie. Sí. Para no caer de nuevo, ¿no? Está bien que uno caiga en algo sencillo, como decís. En un charco de agua, pues, no pasa nada. Pero vos aquí caíste, ¿verdad? Al invierno, vamos a decirlo así. Vacío. Si es que no te fuiste, te largas. Lo que tiene que hacer ahorita, si es que le presta el teléfono a sus hijas, como claro, no debe tener su teléfono, ¿verdad? Supervisar, ¿verdad? Que es lo que está haciendo tu vida, ¿verdad? Que no hay hija, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí a Víctor Cáceres y al señor Marina, que ellos, pues, ya a rato está que van a mandar un teléfono para que yo ya no les dé mi teléfono. Pero igual, siempre, siempre supervisar como adulta. O sea, no quiere decir que porque ellos tienen su teléfono, ellas van a dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Siempre supervisar que es lo que ellos hacen. El teléfono a veces es para un bien. Porque la cuenta va a hacer un mal. ¿Y más? ¿Tienes tarjeta? No. Sí. No. Yo tengo la misma parte de mi teléfono y ellos dijeron que iban a mandar uno, ¿para qué? Fue solo para ellos. Pero igual, siempre hay que supervisar los tarjetos. Sí. ¿Y más? ¿Tienes tarjeta de esto? Que no te van a hacer la cuenta porque... Bueno, a mí me pasó con mi hijo. No. Y no me... Y no me... Y no me... Y no me era que... Y oí que me caía el mensaje. Plim, plim, plim. Y yo decía, ¿y eso qué es? Y yo así, vamos. Cuando me era que comprando... Juegos ahí. Jajaja. Y cómo hizo para... Bueno, no fue la tarjeta mía, fue la de mi mujer. Sí, pues, pero... Que tenía este... Como lo dejó ahí. Ajá. Y yo, cayó justo. Solo ella mandó los mensajes. Como ella no sabe mucho de eso, solo me dijo, ¿Por qué me están cayendo estos mensajes? Dígase. Déjame ver y... Ahí estaba Roblox. Ahí estaba Minecraft. Ahí estaba... Ahí estaba... Esos suscripciones... Eh... Mensuales. Jajaja. Y más compras de juegos, de puntos. Que no sé qué diablos compro. Por cuántos... No sé si por 200 te sale, compras... Que viene saliendo como unos... 20 dólares. O unos 30 dólares. Ajá. Comprar no hay cuántas monedas. Que son de monedas para... Monedas para jugar a nivel. Y yo conocí a veces... Oye, vos te dije... Está suscrito... No, está desregistrado. O sea, pagando anualmente por jugar. Y comprando las monedas. Entonces hay que tener cuidado con ellos también. Porque los niños son traviescos. Ajá, sí. Y son tremendos. Son más filas que uno en los teléfonos de ahora. Todos los se fijan, y... Como parecen peor que el oro. Estos dos están viendo lo que hacen. Los tatuajistas de hoy en día, vos... Ya ellos ya son... Tienen más actualizados. Tienen más actualizados. Tienen más actualizados. Tienen más actualizados. Es cierto. Yo le dije a mi hijo. Va a tomar la tablet. Y tomar el teléfono. Pero... Cero correo, vos. Para que por ejemplo... No abra... Ningún Facebook. Ningún Whatsapp. Ni... Como se llama este... Tik Tok. Vaya. Cuando miré. Ella tenía su cuenta ya. Y como hizo para abrir su correo, vos. Sabes. Yo le dije. Luego le dije yo. Mi huevo. Pero este correo. Quien se lo abrió. Le pregunté. No, no. Quien se lo abrió. Quien se lo abrió. Lo que pasa es que... Eso fue lo primero que nos enseñaron en la escuela. Mi huevo. O sea que yo le quité el correo todo a mi cuenta. Lo primero que le enseñaron... Como es un colegio donde... Van muchos niños. Lo primero que le enseñaron. Abrir su correo. Yo dije. ¿En serio? Y yo dije. Ah, mi hija. Pues de nada. Porque... Le quito ese. Abre ojo. Porque ya sabe. No. Si. Muy hombre. Y así pasan las cosas. Ahora ya está en el estilo. No, pero pues gracias ahí a Roma. Y al público. Ojalá que... Le pongan una penitencia a la China. Y pues que le den la otra oportunidad. Sí. Porque ella tiene necesidad. Todos tenemos necesidad. Sí. Y pues... Muchas personas estaban diciendo también de que... Solo le pusieran una penitencia. Que no le quitaran el trabajo. Bueno. China quedate aquí. Vamos a hablar con Brad aquí. Venite de vivir por aquí. Vamos a hablar en el privado. ¿Viste Brad? Vente de vivir por acá. Ahí quedate China. Aquí no la dejamos. 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 Bueno. Que la gente vea. Que el público mexicano. Pues... Vamos a decirle así. Tiene poder. Tiene poder. Porque son bastantes. Y también nos... Nos han ayudado. Tanto como visualizaciones. Y económicas también. A personas que necesitan. Va. Entonces... Por el momento. Yo sé que. Todos cometemos errores. Pero. Veamos a la China. Que está dispuesto a hacer. Depende de lo que ellos escriban ahí. Si son cuatro o tres penitencias. Eso vamos a copiar. Y eso vamos a ir a copiar. Sí. Porque ella. Ella quiere trabajar. Que le den la otra oportunidad. Entonces. Y si ella dice. Ah no. Eso no lo hago. Entonces. Ya ella es especial de ella. Ya no es especial de nosotros. Ok. Yo pienso de esta manera. Al público de México. Démosles una oportunidad. Y pongámosle algo fuerte. Algo fuerte. Y ustedes mismos van a decidir. Y ustedes mismos van a ver. Si lo van a hacer o no. Porque yo se lo voy a decir a ellos. Lo van a calificar ellos. Lo van a calificar ellos. Entonces. Vamos a ver. No lo hagamos porque quizás. Lo estemos perdonando exactamente. Simplemente. Para que nos divirtamos. Porque hasta yo me voy a... Hasta yo me voy a disfrutar. Vieron la chida. Que locura. ¿Sabes? Bueno. Entonces. Yo creo que hasta aquí. Dejamos esto. Y. Hagamos eso. Más el público de México. Él fue el que. Fue más afectado en ese sentido. Que. Un error. Pues. Aquí ya lo podemos cagar. Bueno. ¿Qué más aquí?